Tengo una seria duda de si esto es subiado y bajado Esas pistas, no esta tiene que ser subida Estoy acá en Los Perros o eso me imagino Estoy acá en Viña del Mar y vine a conocer este cerrito Ando super perdido, ando guiándome solo por Trailfort Subiendo para acá vi caletas de lineas, espero que la linea que vaya a elegir me deje abajo Y eso, les voy a mostrar la pista, vamos a estar cachando, disfrutando Está hermoso el olor a pino Hubiese sido otro árbol mas bacán, pero por lo menos es mejor que el olor a polvo que hay en Santiago Demolé Casi ya manda de punta ese salto Miren eso mi freno delantero No frena nada Pareciera estar contaminado No frena nada No frena nada No frena nada Bueno, esta va a perder, se acabó en tanta línea Mito, esta, la Hola, hola Bueno, acá tenéis que venir con un local sí o sí No sé cómo baje, pero baje Ah, acá recién hice los perros o intentar hacer los perros Aquí para allá está la antena Esa que empieza Uy, here Me recuerda el venado que lo pedía del árbol de acá Me recuerda el venado que lo pedía del árbol de acá Bueno, vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú! Me lo planasó que me mandé ahí Me imagino porque se llama la antena el terreno cambia como por acá da mucho más suelto y aquí ¿habrá pueblos realmente? he venido subiendo y caché este salto con cruza calle quiero llegar a una pista que estamos por allá ando aquí andando por el mado pero me topé con este salto y quiero echarle un look in una buena por acá por allá hay un batoncito y voy a llegar a una subida al auto bueno muchas gracias que estén bien según el mapa dice que parta acá wow full grieta ahí está el parecer la perra parece que esto es si esto es aquí está el parecer así aquí está el parecer aquí está el parecer aquí está el parecer como que para allá había una línea igual parece este cerro debería llevarse las líneas wow esta vista está buena güey, me gustó va a ganar vamos a ver vamos a cambiar el terreno acá acá el cuero de eucalipto esta buena esa vista, me gustó chau que estais bien igual nada como terminar después del cerro con esta vista acá en la playita nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo a todos